¿Pero es femicidio o feminicidio? La punta del iceberg de la violencia sistemática en contra de la mujer. La consecuencia fatal del odio volcado por pertenecer a un género. Entre el grito, el maltrato, el puño o el metal fulminante, se advierten las crónicas de miles de muertes anunciadas por la más rancia violencia anclada en la sociedad patriarcal. Esa que impera. El femicidio, según Diana Russell, se puede definir como los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacia ellas o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. ¿Y qué es el feminicidio? Marcela Lagarde le confiere un significado político con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado en estos casos. El incumplimiento de sus obligaciones internacionales de garantía, incluso el deber de investigar y sancionar. El término feminicidio pone el énfasis por qué son asesinadas las mujeres y quiénes son los victimarios. Hay una discriminación de género. Si utilizáramos homicidio de mujeres, no se vería reflejada la impunidad. ¿Existen datos oficiales disponibles? Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, al menos 2.795 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 23 países de esta región en 2017, de acuerdo con datos proporcionados por organismos públicos de esos países. En la mayor parte de los países de la región con datos disponibles, los feminicidios son cometidos por alguien con quien la víctima tenía o había tenido una relación de pareja. ¿Y afecta a todas por igual? Los crímenes contra niñas y mujeres se cometen en sociedades o en círculos sociales cuyas características patriarcales y la violación de los derechos humanos se concentran y agudizan de manera crítica. En su mayoría, se articulan con otras condiciones sociales y económicas de extrema marginación y exclusión social, jurídica y política. La migración también afecta. El fenómeno migratorio venezolano es un ejemplo claro de que en un contexto socioeconómico negativo, miles de mujeres son impulsadas a ofrecer su mano de obra en otras latitudes, especialmente en países latinoamericanos. Es observable el aumento de feminicidios de venezolanas en estos países. Durante el año 2019, van 12 venezolanas asesinadas en el exterior. Pero además de los asesinatos, tendríamos que tomar en cuenta los grandes niveles de esclavitud moderna en la que muchas de las migrantes venezolanas se encuentran. Hasta 2018, se tiene un registro de 198.800 víctimas. Se proyecta que en los próximos dos años, podrían contarse 600.000 venezolanas víctimas de esclavitud moderna si este ritmo no se detiene. ¡Se exigimos a las mujeres! ¡Justicia! Y las leyes. La gravedad del fenómeno ha obligado a 18 países latinoamericanos a modificar sus leyes para sancionar el feminicidio. Diversas ideologías justifican la violencia en los hombres como un componente de su identidad. Así como la obligación de las mujeres de soportar la violencia y aceptar la desigualdad, el trato inequitativo, la injusticia y la falta de derechos y de libertad como un rasgo moral de identidad femenina. Las mujeres matan muy poco. Entonces es absolutamente desproporcional la victimización de las mujeres con relación a lo que ellas victimizan. Los hombres muchas veces se quejan de que ellos mueren más que nosotras asesinados, pero ellos matan más. Es que ellas mueren asesinadas mucho más de lo que matan.